Os invito a que manden todas sus inquietudes para saber los beneficios, las bondades del pimentón. Ustedes saben que a través de Twitter, Facebook, pueden hacer llamados telefónicos, etc. Y ahora estamos muy modernos. Otro Instagram nos llega, que dice lo siguiente. Ah, sí. Aquí va. Uno, dos, tres. Ahí falló. Vamos, vamos. Si sufro del colon irritable, ¿puedo consumir pimentón? Saludos. Muchas gracias, Vivi, por el colon irritable. Vamos allá, vamos allá. O sea, colon irritable es una condición que hay que ir con cuidado, ¿ya? Porque te lo está diciendo el nombre. Muchas cosas la van a irritar. Exactamente. La van a irritar. Entonces, mi consejo es que decir en cámara, no, el pimiento es mal, el pimentón es malo para el colon irritable, ojo, va a depender de cada persona. Porque muy seguramente, igual si consume el verde, a una persona le sentará medio bien, si consume el rojo le va a sentar mal. Los colores van a indicar muchísimo en esa persona. Eso uno. Ya. La manera en cómo lo consume, dos. O sea, es decir, cómo lo cocina enormemente. Si va a ser crudo, o va a ser hervido, o va a ser un sofrito, hay que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Pero tú qué le recomiendas a la persona que tiene el colon irritable? De buenas a primeras, no emplearlo. Lo consuma en un horario o que lo elimine. De buenas a primeras, no emplearlo. No emplearlo. No. Y si lo emplea, que sean unas cantidades mínimas de una porción mínima. Una porción mínima. Y después que vaya ingresando un poco. ¿Y qué color, Sergi? Porque, por ejemplo, tú dijiste los tres, el rojo, el amarillo. De todas maneras, nunca le aconsejaría el verde. ¿Por qué? Porque es una fruta, es una verdura con esta verde. Más irritante. Exacto. Le puede perjudicar aún más. Si lo hiciese, que lo haga con él, rojo. Pero súper paulatinamente. ¿Ya? Con porciones pequeñas. Ya. Tú dices que el pimentón no es recomendable para las personas. O sea, hablamos del colon irritable, ¿cierto? No he dicho que no es recomendable. No, no, pero sería mejor... Que mejor retirarlo y después ya lo pondremos. A propósito de eso, tenemos un Tui que pregunta lo siguiente. A ver, ¿quién le vamos a responder? Uno, dos, tres. Diego dice, mira un hombre, dice, ¿es cierto que el pimentón ayuda a reducir el colesterol? Sí, es cierto. Mira, en principio prácticamente todas las verduras y hortalizas, Alexandra, te van a ayudar a reducir ese colesterol redundante malo que le llaman. Todas las... En verdad, todas. Doy la explicación. No hay que fijarse en el colesterol bueno y en el colesterol malo. Hay que fijarse en los triglicéridos que uno tiene circulando en sangre. Ahí está la clave de todo. Hasta el colesterol malo tiene propiedades en el organismo. Bien, ahora. ¿Qué pasa cuando uno ya está tóxico, perdido y tiene más triglicéridos de lo normal circulando en la sangre? Este tipo de verduras, en concreto el pimentón, que nos tiene ocupado el programa de hoy, lo va a ayudar a contrarrestar. Ya, o sea, ayuda. Por la fibra, por el agua, por los minerales que tiene. Le va a ayudar a contrarrestar ese colesterol y a desechar toxinas del organismo. O sea, sí, la respuesta es... O sea, tengo una pregunta, pero la dejo a ti. Aprovechando que tú dices que tiene muchas fibras, ¿entonces ayuda para las personas que tienen problemas con entreñimiento, que tienen problemas para ir al baño? Sí, va a ayudar, pero ahí volvemos a lo mismo. Yo no utilizaría el verde. Ya, ok. ¿El rojo o el amarillo? El rojo o el amarillo, porque ya está en su grado llegando a la mayor madurez. El verde, el color, ese es que... Mira, el verde, como tú has dicho, es más fuerte de gusto. Sí, es más fuerte, es verdad. Ya, pero es exquisito. Pero estás consumiendo algo que no ha madurado del todo. Por lo tanto, te puede producir alguna perturbación a nivel interno. Eso es todo. Ok, muy bien. Bueno, vamos a revisar un audio de Fernanda que nos está creando. Recuerden escribir, mandando todas sus cosas a través de audio, Instagram, Facebook, etc. Vamos a ver qué dice Fernanda. Hola, soy Fernanda de Viña del Mar y me gustaría saber si el pimentón es bueno para una persona diabética y con una nefropatía y si es recomendable consumirlo crudo o cocido. Gracias. Aunque le molesta el switch, muy buena pregunta, porque es dulce. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. El pimentón es ideal en personas que tienen diabetes. Ideal. Ideal. ¿Y no es dulce el pimentón? Mira, el gusto es dulce, pero es una verdura que es prácticamente nulo el índice glicémico que te provoca y la subida de azúcar en sangre es prácticamente nula. O sea, contrarresta enormemente esa disfunción en el organismo. ¿Y ellos a cualquier hora lo pueden consumir? No importa. No importa. No hay restricciones. No hay restricción. Fíjate que siempre estábamos tratando de que cuidado con la diabetes, cuidado con la diabetes, con esto o lo otro. Pimentón ni un solo problema. O sea, no hay restricción. No hay restricción. Ojo, que le siente bien a la persona, obviamente. A ver si se va a comer un montón de pimentones porque la tele decimos que es bueno. No, que sea compatible y que le siente bien y ahí no hay restricción alguna. Ok, dos preguntas de la misma persona, pero una de ella y una mía. Vamos. ¿Cualquier color? Sí, en ese caso... ¿Para la diabetes no hay problema? No, 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 no. O sea, si estamos hablando solo de la diabetes no importa el color. Ok. No importa el color. Ella te preguntaba para la diabetes, ¿crudo o cocido? Va a depender de cada persona. Bajo mi humilde opinión, siento que esto es una hortaliza o verdura que se debería comer cruda. ¿Cruda? Cruda. O sea, las vitaminas que contienes, en especial la C, es muy amplia. O sea, es mayor porcentaje que ciertos cítricos. Entonces, siento que al cocinar uno sabe que pierde concentración. Entonces, al ser crudo, maravilloso. O sea, le entregas al organismo buen potencial. De eso se trata. Ok. ¿Tú sabes que el pimentón, bueno, tú eres español y has 8 años acá más menos? Pimiento.